Vamos directamente a el comando de campaña Venezuela nuestra en el estado Delta Amacuro, veamos la señal. Muy buenas tardes, así es, agradecemos el presente contacto informativo que establecemos a esta hora desde el municipio Tucupita en el estado Delta Amacuro. Ya pueden apreciar a los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela acompañando esta gran movilización de las fuerzas revolucionarias que el día de hoy tomaron las calles de Tucupita para manifestar su respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros. Una movilización que inició a la altura del aeropuerto de esta ciudad y que fue liderada por una gran caravana de motorizados. También los pescadores, las comunidades indígenas se han sumado a esta gran marcha, a esta gran movilización por la paz, por la defensa de la soberanía. Presente acá ya en la tarima principal, la coordinadora general de la CETT y Relaciones Internacionales, la doctora Delcy Rodríguez. La acompaña también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acompañado de los enlaces estaduales y regionales del PSUV. Vamos a escuchar a esta hora la intervención que va a realizar una vocera de la UHC indígena. La vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela... ¡Suscríbete al canal! 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 Hermanamos, hermoso Estado de Venezuela, tan ansiado por los imperios. En el año 1901 venían ya de cometer el laudo fraudulento y criminal que nos robó el Ezequivo, pero del Tamacuro también era, es y será la Guayana Ezequiva. Y querían los ingleses imperialistas, Dios dado, robarse también el del Tamacuro. Pero ese deseo, esa ansia de poner sus garras imperiales sobre el del Tamacuro no han cesado. Y hoy tenemos a la ExxonMobil que quiere apropiarse de nuestra proyección atlántica desde el Delta. ¡Se lo vamos a permitir! Está en juego, hermanos, hermanas, nuestros pueblos indígenas. Está en juego Venezuela, su soberanía, su autodeterminación, su independencia, su libertad. Este 28 de julio nosotros vamos con el defensor de la patria. Un hombre bueno, noble, leal a Venezuela, leal a nosotros, leal a Chávez. Este 28 de julio tenemos que garantizar una contundente victoria para Venezuela, para el presidente Maduro. Que sepan que aquí en estos pueblos corre la sangre indomable de nuestros pueblos indígenas que derrotaron a los colonialistas. Que por nuestras venas corre la sangre de nuestros libertadores. Y este territorio nos los heredó Simón Bolívar. Los planes de Estados Unidos, de la ExxonMobil y del gobierno Lacayo, Zipayo y Servil de Guyana es apoderarse del Delta. De sus caños, en su historia siempre anhelaron robarse nuestro padre Río Orinoco. Llegar a Bogotá, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. El laudo no solamente era para robar el exequivo, era también para apoderarse de nuestro Orinoco. Más de siglo y medio, más tarde, estamos dando la misma batalla. Para defender al Delta, para defender al Delta Macuro, para defender nuestro río mayor. El río padre Orinoco, en unión nacional. Y les toca a ustedes, hermanos del Delta, venimos también del Estado Bolívar. Nos toca a nosotros conformar un poderoso escudo de acero en la defensa del exequivo. El exequivo es de Venezuela. Miren, tenemos nuestro candidato, ha estado probado en mil batallas, en millones de batallas y más. Todas las circunstancias, todas las dificultades que le ha puesto la vida y que nos ha puesto la vida en el camino, el presidente Nicolás Maduro, con gran valentía, dignidad, humildad y nobleza, lo ha sabido derrotar. Basta recordar lo que fue el sabotaje eléctrico en el 2019. Lo que ha sido la guerra económica inclemente contra nuestro pueblo. En los momentos más duros de la humanidad, con la pandemia del COVID-19, ahí estuvo nuestro presidente, Dios dado. De primerito, hermana Guarauna, de primerito, pensando en el pueblo. Mientras los patarucos yanquis pedían que nos trajeran vacunas a Venezuela. Mientras los patarucos gringos pedían que no llegaran medicinas a Venezuela. Tapabocas, ahí estuvo el presidente Nicolás Maduro, sin descanso, de lunes a lunes, 24 horas al día, buscando para vacunar a nuestro pueblo. Y fue una meta alcanzada. 100% de vacunación al pueblo de Venezuela de manera gratuita. Nos convertimos en ejemplo para nuestra región y al mundo en el combate contra el COVID, hermanos y hermanas. Era la preocupación diaria de nuestro presidente, cómo proteger al pueblo, cómo cuidar su salud. Y en la guerra económica inclemente que ellos han pedido y siguen pidiendo más sanciones para Venezuela, el presidente Maduro, con su pueblo, se puso al frente y trajo de sus manos el programa de recuperación económica. Escuchen bien lo que voy a decir. Sé de las grandes potencialidades económicas de este Estado, Liseta. En ganado, en pollo, en cochinos, en cerdo, porcino, como le querramos llamar, en fruta, en pescado, en turismo, todas las grandes potencialidades minerales, petróleo y gas. Pero yo les quiero decir a ustedes, la certeza del futuro próspero para Venezuela está en del Tamacuro. Están las grandes potencialidades de petróleo, de gas. Y por eso, ellos lo sabían, ya, ellos esperaron la muerte de nuestro padre libertador Simón Bolívar para venirse con el imperio inglés a robar nuestro territorio. Pero siempre ha estado en su cálculo el territorio del del Tamacuro. Siempre. Y hoy, siglo XXI, sigue estando en su cálculo robar este territorio. ¡No lo podemos permitir! Y por eso, tenemos que organizarnos. Aquí está el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, chequeando la maquinaria para el gran ensayo Pedro Infante que tendremos este domingo con el presidente Nicolás Maduro del 1x10 electoral. Chequear cada uno. Hablar desde aquí hasta el 28 de julio, que nos acompañe esa diana, esa diana victoriosa en Carabobo, que nos acompañe, que nos anime con nuestros vecinos, vecinas, amigos, amigas, compañeros y compañeras de trabajo, convenciéndolo. Ya la victoria está marcada, pero no nos podemos quedar dormidos, porque no estamos enfrentando a esos patarucos que se atrevieron a asomar las narices en este estado. Y buen revolcón que le dio Tucupita y del Tamacuro. Por donde se asomen, revolcón. Por donde se asomen, los aplastamos. Porque esos patarucos son los empleaduchos del gobierno gringo, del gobierno de los Estados Unidos, que quiere el Delta, que quiere nuestra fachada atlántica, que quiere nuestras riquezas y nuestros recursos. Y yo le decía que tenemos que prepararnos para este domingo, Lizeta, 1x10 electoral. Pero que ese 1x10 electoral es también nuestro 1x10 social. Es la mano solidaria nuestra para el pueblo de Venezuela. Y llamar a todos los aliados, a todos quienes están con la causa de Venezuela. Somos mayoría. Y por eso está escrita la victoria. Pero tenemos que lucharla. Tenemos que ganárnosla. No le podemos entregar la victoria a estos patarucos entreguistas. Ya sabemos lo que harían. Ellos todos los días hablan inglés porque son muy finos. Son, ¿sabes? Es la élite. Educada. Es muy fina. Todos los días llaman en inglés a su jefe. Un embajador ducho. Ya no sabemos ni de dónde es embajador. Es de Estados Unidos. Pero ¿dónde está? Un tal Palmieri. Todos los días lo llaman. Y lo que está previsto es entregar nuestro territorio. Porque ya lo hemos visto. Ya firmaron con los ingleses entregar el exequivo. Y nosotros lo que le vamos a dar es pelea para adelante. Pelea y más pelea. Este pueblo no se arrodilla. Nuestros guarados no se arrodillan. Nuestros guaradunas no se arrodillan. Ni jamás nos vamos a arrodillar. Somos valientes. Y somos un pueblo que da el ejemplo al mundo de lo que es luchar con dignidad por nuestra patria. No volverán. No volverán. Sabemos lo que ellos harían. Porque ya lo han dicho. Privatizar la salud. Privatizar la educación. Entregar la soberanía. ¿Es Estados Unidos o Venezuela? Les pregunto yo a ustedes. ¿Es Estados Unidos o Venezuela? Venezuela. ¿Es patria o neocolonia? Patria. ¿Es nuestro pueblo o los patarucos? Nuestro pueblo. El pueblo venezolano está muy claro. Nosotros tenemos nuestro gallo pinto. Yo le voy a pedir a Dios dado que me ayude a cantar. Yo voy a cantar. Yo voy a mi gallo pinto. 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 Y tiene un arco de chumbo. Yo voy a mi gallo pinto. Yo voy a cantar. Yo voy a mi gallo pinto. Yo voy a mi gallo pinto. Yo voy a mi gallo pinto. Yo voy a cantar. Mire, tenemos un gallo nico pa'lante. Que va para arriba Porque si algo estamos seguros Lo ha demostrado el presidente Ante las peores tentaciones Que le han ofrecido los yanquis Que le ofrecieron millones de dólares A Jorge Rodrigo Le dijeron, dile a tu jefe Aquí están millones de dólares Que se vaya de Venezuela Y el presidente Nicolás Maduro Los mandó bien lejos al carajo Presidente Nicolás Maduro Se quedó aquí Entre nosotros Entre nosotras Porque si alguien puede garantizar Los grandes cambios Las grandes transformaciones Ahí está el plan de las siete transformaciones Que fue elaborado con las manos de ustedes Si alguien puede garantizar Los grandes cambios Para consolidar el crecimiento económico Para garantizar La soberanía Para defender la integridad Territorial de Venezuela Para defender la paz Que tenemos que cuidar No solamente de acá El 28 de julio Ya ellos se preparan Saben que están derrotados Ayer Dios dado Yo no sé si tuviste La principal casa de apuestas En los Estados Unidos United States Salió El presidente Nicolás Maduro En la apuesta Con el 85% Ya ellos saben lo que va a pasar Ya ellos saben lo que va a pasar Y se preparan para cantar fraude Hoy estaban desesperados Hoy estaban desesperados Para ver qué hacer Y entonces andan como locos Somos patarucos Patarucos Dios dado sabe bastante gallos Y por eso Como nosotros decimos Tenemos nuestro gallo pinto Y nuestro gallo fino Mira hermanos y hermanas Me toca Dejar en la palabra A alguien A quien yo quiero Admiro Desde el primer día Cuando regresé a Venezuela En el año 2002 Y lo quiero Porque lo vi leal A nuestro comandante Hugo Chávez Y lo quiero Porque después de todas las penurias Que nos ha tocado vivir Pero de las grandes alegrías Y victorias Que hemos compartido También ha sido leal Al presidente Nicolás Maduro Y leal Al pueblo Noble de Venezuela Por eso lo quiero Lo admiro Y yo quiero dejarlos a ustedes con él Y disculparme Porque tengo que salir A otro estado Estamos desplegados Es nada Que nos imponga El cansancio físico Porque cuando toca Batallar por Venezuela Nos impira el corazón La conciencia y el alma Por la victoria El pueblo unido Jamás será vencido Que viva Venezuela Que viva Deltamacuro Un aplauso para nuestra Delsi Rodríguez Queremos que cierren La linda puerta Que siempre Ha estado abierta A la vida Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle del Monbú Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta Voy a defender la puerta En el valle del Monbú San Benito Echa ti un palo Y canta con alegría Que en Motatán Los tambores Ya resuenan por la vida San Benito Echa ti un palo Y canta con alegría Que en Motatán Los tambores Ya resuenan Por la vida Hey, hey, hey Papay Propertra Hey, hey, hey Papayake Hey, hey, hey Papayake 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 Maduro TikTok. Veamos estas imágenes que reflejan pueblo y el acompañamiento del jefe de Estado junto al pueblo venezolano. Es parte de lo que estamos observando en este momento con la conexión TikTok Live en las redes sociales. Y hay una interacción importante en este momento con los usuarios que manejan estas redes y que interactúan con el primer mandatario nacional que en este momento está recorriendo las calles del país. Allí precisamente se refleja parte de esa población que palpa de cerca ese sentir del jefe de Estado junto a su pueblo. En el estado de Aragua particularmente estuvo más temprano en Villa de Cura entregando unas recuperadas y remodeladas instalaciones médicas que servirán, beneficiarán a la población de esa populosa región de la entidad aragüeña en el centro del país. Allí precisamente el jefe de Estado estuvo también de cerca con la población de Villa de Cura. Y en este momento ustedes observan esta transmisión del TikTok Live con Nicolás Maduro con la alegría del Estado Aragua. Este mecanismo en redes sociales ha permitido al pueblo venezolano mantener ese contacto con el primer mandatario nacional. Pero además este mecanismo de las redes sociales permite contrarrestar lo que ha sido el intento de baneo y de invisibilizar lo que es la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y así como esta mañana o hace pocas horas, dos horas aproximadamente, estuvo entregando un recuperado centro asistencial en Villa de Cura, así estuvo recientemente en el estado Miranda, en Charayave. Allí entregó un campo de fútbol también reinaugurado con su pista atlética. Y esto es el trabajo que se está realizando y observando en las redes sociales, el TikTok Live. Es la actividad en este momento en redes sociales y así está la acción. Vamos ahora a ver lo que ocurre en Delta Macuro con el comando de campaña Venezuela Nuestra. Por Chávez, por Maduro, por el Delta, por el pueblo huarao. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva del Tamacuro! ¿Cómo están ustedes? Vamos a mandarle un saludo desde aquí a Nicolás. ¿Estamos de acuerdo? Que nos escuche allá donde está Nicolás. Anda por allá, por otro estado, porque nosotros estamos desplegados por toda Venezuela. A la una, a las dos y a las tres. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Aquí está el pueblo del Tamacuro, de Tucupita en la calle. ¡Qué bonita esta marcha! ¡Qué bonita esta marcha junto a nuestro pueblo! Abrazos, reconocimiento de tiempos de lucha que tenemos ya. Caras conocidas, caras nuevas de la juventud. Caras nuevas de gente que se incorpora a la lucha revolucionaria. Caras nuevas de compañeros y compañeras del gran pueblo patriótico. Caras nuevas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Caras nuevas para la Venezuela de las transformaciones, para la Venezuela del cambio permanente en revolución. Estamos aquí en este estado. Bájela aquella, por favor, que no déjalo de atrás viendo la de la Alianza para el Cambio. Por favor, bájela, bájela. Bájela. Bájela esta bandera también, que la gente de atrás no bebe. Bájela, 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 bájela. Bájela. Se aplaudieron y todo. Miren, esta tierra ancestral con nuestros hermanos Guarao. Uno escucha que por ahí andan los patarucos. Los patarucos que hace poco dijeron que a las mujeres no tienen capacidad.